El Enrique Capriles Radonqui va llegando a la tarima que se dispuso al final de la avenida Bolívar con Calle Manrique en San Carlos. Esta oposidad llegó en una caravana en esta camioneta de cubierta que ustedes están viendo en sus imágenes, acompañado como cierto por el candidato a gobernador de la entidad, en este caso Alberto Galíndez. Gran cantidad de personas a lo largo de toda la avenida Bolívar, más de dos kilómetros, recorrió el candidato presidencial. La gente, pues como ustedes ven esperando que pase el aspirante a la presidencia de la república para poder obtener alguna de las gorras tricolor que lanza a lo largo de su recorrido. Un saludo, quizá rozar y tocar las manos y poder compartir con él de cerca. Lo que es este cierre de la campaña electoral del candidato a presidencia y que el día de hoy pues lo va a llevar a dos estados más, aparte de Cogedas, donde estamos haciendo este contacto en vivo y en directo cuando ya el candidato presidencial se acerca a la tarima. Ven allí los edificios, lo que tiene que ver con los pechos, las azoteas y algunas de las casas que se encuentran acá que saludan al aspirante presidencial, quien también pues con su mano levantada lanza besos y le dirige algún saludo a todas las personas que están allí desde temprana a una de la mañana esperando la presencia del aspirante presidencial quien viene con una camisa con la costumbrada gorra de tricolor y la bandera de Venezuela alrededor de su cuello. Además lo pueden ver que viene ahí cantando estas canciones que han sido emblemáticas y símbolos de la campaña del candidato presidencial. Algo bueno está pasando, lo canta el propio candidato presidencial y saludo a todas las personas que están presentes, quienes adoro, pues gritan, la consigna, se ve, se sienten.